¡Memigo! ¡Aprobado! ¡Memigo! ¡Aprobado! ¡Memigo! Mírate, que antes eras nuestro orgullo. Vete ahora y nunca regreses. ¡Memigo! ¡Mmm, no lo sé! ¡Memigo! ¡No! ¡Ahora es ilegal usar tu meme! ¡Meme! ¡Memigo! ¡Memis! ¡Memigo! 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 ¡Bien hecho! ¡Ahora destruye el sello! ¿Eh, man? Creo que habrá un pequeño cambio de planes. Con este sello puedo gobernar malos y mermes. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Aprobado! ¡No! ¡No! ¡No hay tiempo para leer memes! ¡Aprobado! ¡Siguiente! ¡Aprobado! ¡Oh no! ¡Aprobado! ¡Aprobado! ¡Excelente argumento! ¡Aprobado! ¡Me-me-! ¡Aprobado! ¡Me-me-go! ¡Aprobado! ¡Locos! ¡El poder te está volviendo loco! ¿En serio? ¡Bien! ¿Puede un loco con poder aprobar una ley que le dé a sí mismo el poder de la autoridad sobre todas las memes? ¡Eso se define como loco con poder! ¡No! ¡No! ¡Me-me-go!